Y a cerquita del salado, rugieron dos R15, allí dejaron un muerto, enemigo del ámbito, quisiera que fuera cuento, pero señores es cierto. Un hombre fuera de serie, alegre y enamorado, platicando con su novia, él estaba descuidado, cuando una bala certera. Pero tu hermano, flaquito el pobrecito, lo come. ¿Quién son de los que vinieron con los dos? Clínica Santa María, tú vas a ser mi testigo, dos días después de su muerte, vuelven a sonar los niños. Dicen que Oaxaca está pobre, en cada fiesta cuando no se emborrachan se embriagan. Por esos mismos motivos. Puente que va a Tierra Blanca, tú que lo viste pasar, recuerdales que a Adalberto nunca se podrá olvidar. Llegarte por mi parte aseguro, que hace falta en Manulacán.